Muy ilusionada lo primero y con muchas ganas de empezar ya. Al final es un club que siempre me he fijado porque mi hermano ha venido a la escuela y he estado viéndole los entrenamientos, los torneos y demás y con muchas ganas de empezar ya. Sí, al final lo que ha pasado este último año, esta última temporada, ha sido no solo para la Real sino para todo el fútbol femenino muy importante porque un club más pequeño que el Atlético de Madrid conseguir ganarles como les ganó la final de la Copa de la Reina al final es un hito muy importante y creo que para la Real ha sido muy importante para coger confianza para esta temporada y para todo el fútbol femenino en general. Bueno, sobre todo muy trabajadora, muy luchadora, intento dar siempre el máximo de mí en cada partido y aunque las cosas no salgan bien deportivamente con la técnica pues intentar siempre dar el 100% y dejarme la vida por el equipo que esté defendiendo. Sí, está claro que para mí personalmente es un paso muy importante porque me voy a nutrir de jugadoras con experiencia que además son jóvenes y yo creo que me acogerán muy bien y colectivamente es un proyecto muy interesante muy importante también y con muchas ganas de empezar. Taldearen zako ilusio ahondiko fitxaketa bada, gaztea, baino era berean ibilbide ahondia egin duena bailenengo maian haorten eta internacionalki, munduko txapelduna da eta guretzako horre bat izango da munduko txapeldun bat taldean izatea. Jokalari bezala aportazia ahondiko izan daiteke, etorkizuna ahondia duena eta seguraski bera gurekin aziko da baino guretzako ere ahondia izango da gure azkuntzan. Nik uste de klubak gauza ahondi bat induela blokia mantentzea eta horrek orain dikane ere gehiago indartuko gaitu eta ekarri hitugu jokalari horiek orain dikane ere plus bat ematea nahi dugu aportu ahondia eginda eta datorren urtera begira orain dikane erronka ere ahondia goa izan behar du. Orduan, guran aurtengoan baitzako betu egin behar ditugu, zaila izango da titulu aldetik eta olako urte izatea, baina borrakatu egin behar da, gure ambizio horrek hor jarraitu behar du eta gainera ere ingurua gehiago eskatuko digu. Orduan, nahi eta nahi ez gehiago egin beharko dugu denok eta jokalarien aldetik ere ahondia izan beharko dute.